muy buenas campes como estamos hoy está aquí para contaros las noticias y no edades de battlefield 2042 bueno chicos pues hoy va a ser un vídeo corto pero creo con temas muy interesantes el primero trata acerca del láser no sé si lo sabéis si si no os lo digo yo los láseres en este battlefield 2042 visualmente están totalmente desalineados en la mayoría de las armas y bueno esto es algo que arrastramos desde el desde el inicio del juego ha habido muchas veces que pensábamos que lo iban a solucionar en algún parche pero ahora es el momento en el que drank que es el que contesta y con ese sí cara sonriente que es el diseñador de jugabilidad contesta a esta pregunta alguna corrección de efectos visuales para la mira láser planeada para la próxima utilización y como he dicho ya dice sí con esa cara sonriente con lo cual en el parche 2.2 tendremos solucionado por fin el láser en las armas de 2042 bueno si nos venimos a twitter tenemos según el señor temporal posibles skins nuevas que ha visto él en los archivos minados del juego como hace siempre no tenemos esa skin legendaria que se llama elión para la m53 muy guapa la verdad también tenemos esa skin que se llama calibre cinético para la m40 muy guapa también me gusta mucho ese tono blanco con rojo luego tenemos el punto caliente para el lbc ram ese vehículo que está bastante chetadillo es vehículo nuevo y luego tenemos una skin planeta nt w50 que se llama bisturi y luego vemos aquí a y su país que también tiene una skin aunque no viene la referencia del nombre pero la verdad es que también está muy guapa ahora voy a tratar un tema que no es polémico porque la gente de consolas la comunidad de consolas viene pidiendo esto desde el inicio del juego y es un cross play entre consolas o por lo menos tener la posibilidad de elegirlo no sobre todo creo que la gente de xbox que intenta jugar que no le gusta jugar contra contra pc vale pues porque puede pensar que igual tienen ventaja o pueden pensar que hay mucho nivel en pc no pues por el motivo que sea bien pues la gente de xbox intenta jugar sin cross play no tiene partidas no encuentra partidas esto es una realidad cualquier jugador de xbox se lo puede decir entonces están obligados a jugar en cross play con pc y playstation 5 y qué pasa pues que esta semana pasada ocurrió algo realmente increíble hay que hasta ahora en el juego no había pasado y es esto que estáis viendo esto es playstation 5 y xbox series en conquista de la exodus pasó todo el fin de semana hasta el martes que hubo la rotación de mapas y se cambió todo vale y ahora ya no tenemos conquista de la exodus ahora tenemos esa maestría de armas y esto que estáis viendo pasó hasta el martes como digo en conquista de la exodus y es que te metía en cross play gente de play 5 con xbox series entonces era algo extraño todo el mundo lo estábamos comentando en todos los grupos era algo que se comentaba mucho porque era muy raro que no hubiera nadie de pc vale entonces yo me fui a preguntar a la gente de pc que me hiciera capturas de pantalla que me informara y me dijeron la gente de pc que les estaba pasando lo mismo está esta captura la hice yo que yo estaba en un grupo vale estaba un grupo con gente de xbox como veis ahí y con gente de playstation 5 y con gente de pc éramos uno de cada pero el líder de la patrulla era de pc entonces el que el que hacía el host el que buscaba era de pc y por eso nos metió en una partida que todos eran de pc el juego lo que hacía era metía a la gente de pc con la gente de pc y la gente de consolas con la gente de consolas esto en conquista de la exodus todo el fin de semana hasta el martes pasado la moto fue algo increíble como os digo muy comentado en todos los grupos de playstation de xbox porque era algo realmente novedoso y claro no sabemos realmente si han estado haciendo pruebas sobre esto un bug realmente no creo que no creo que sea un bug porque tenéis que pensar que el juego repartía a la gente es decir te veía a ti de consola y te metía con solo consolas y te veía de pc y te metía solamente con pc entonces no puede ser un bug que están haciendo pruebas acerca de esto la verdad es que tiene pinta que sí como veis se torre tenauer se hizo eco de esto yo puse a algunos desarrolladores y algún community manager hay etiquetado por si contestaban pero hubo silencio administrativo y de momento no sabemos si esto es así están haciendo pruebas o finalmente no vamos a tener ese cross play entre consolas lo que sí está claro es que si hay un posible cross play entre consolas no creo que sea a corto plazo no posiblemente no o sea no lo esperéis en la siguiente actualización en el siguiente parche o sea no esto creo que han estado haciendo pruebas y a lo mejor lleva a algún término y a lo mejor no pero realmente esos días la gente con solas lo ha disfrutado mucho y por qué digo esto bueno esto que estáis viendo aquí es el último briefing que hubo aquí veis alejandre formoso y siempre hay un chat activo en el cual están los community manager contestando a la gente no y alguien muy conocido por mí vale que hayamos ya tratado este tema le preguntó al community manager si podía ver cross play entre consolas y como veis parwells que es freeman le contesta y dice te escucho sobre eso pero esto no es algo que está en la hoja de ruta de hoy y el cross play permanecerá playstation 5 pc xbox serie x y separadamente ps playstation 4 y xbox one fijaros que dice no está en la hoja de ruta de hoy no quiere decir que en un futuro pueda verlo como os digo no es algo que sea para corto plazo y a lo mejor no llega nunca pero lo que sí que está claro es que han estado haciendo pruebas porque estuvimos hasta el martes en conquista de la exodus jugando pc con pc y consolas con consolas bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo agradecer a toda esta gente que me apoyen condicionalmente en el canal de youtube siendo miembros premium y miembros premium top sois muy grandes y toda esta gente que me apoya con su suscripción en twitch chicos espero que os haya gustado el vídeo de la de like si os ha gustado a la campanita para que os oíse del contenido que poniendo y suscribiros al canal a este humilde canal que vosotros lo hacéis muy grande vean pero nos vemos dentro muy poco mucho battlefield mucho competitivo